La cumbia de Sorosa, que no hay que haciendo a tres trajitos, con la llena guapachosa. ¡Tengo mucho cariño! ¡Para ti, muchachos, eres más! ¡Más de goza! ¡Para ti, muchachos, eres más! ¡Para ti, muchachos, eres más! ¡Para ti, muchachos, eres más! ¡Más de goza! ¡Para ti, muchachos, eres más! ¡Para ti, muchachos, eres más! ¡Más de goza! 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 ¡Más Quiero bailar esa rica cuña, la cumbia es de la rosa, quiero bailar bien apretadito, con la negra guapachosa. Quiero bailar esa rica cuña, la cumbia es de la rosa, quiero bailar bien apretadito, con la negra guapachosa. Quiero bailar esa rica cuña, la cumbia es de la rosa, quiero bailar bien apretadito, con la negra guapachosa. Quiero bailar esa rica cuña, la cumbia es de la rosa, quiero bailar bien apretadito, con la negra guapachosa.